por lo tanto daniel lugo desde miami por ciento y que se fundó el primer club en la florida y ahora para el siguiente paso cuando nos reunimos a comenzar a trabajar en base al club ok el tema de los clubes el proyecto a nivel de clubes además del trabajo en las redes sociales lo de los clubes es sumamente importante y hay que decir que si uno estudia todo el proceso de relaciones exteriores del gobierno cubano han sabido explotar sumamente bien la cuestión de la presencia de ellos en otros países de hecho cuba tiene más embajadas que estados unidos tiene 212 embajadas algo así en países que nadie conoce ni cómo se llama y es precisamente porque le ha dado una vital importancia a divulgar una serie de ideas en el mundo que luego le han traído muchos beneficios en cuanto a su política exterior yo creo que la política exterior de los demócratas en cuba a lo largo de 50 años ha dejado mucho que desear uno va de república dominicana o va a puerto rico a islas que tenemos muy cercanas aquí en el propio méxico y cuando tú le preguntas a la gente sobre cuba toda la visión que tienen muchos es la visión del gobierno cubano eso es algo que es impresionante que un puertorriqueño no sepa que en cuba no hay acceso libre internet un dominicano que no sepa que en cuba no hay canales privados de televisión o un salvadoreño, un guatemalteco que no sepa que en cuba no hay elecciones pluripartidistas o sea, y es así y anoche mismo conversando aquí con unos mexicanos tú le dices, soy cubano oh, Cuba, fidel, educación, salud o sea, han sido excelentes en su política exterior entonces ningún habitante del planeta tiene todos los elementos para cuando hablan por ejemplo de las misiones médicas explicar políticamente cómo le conviene eso al gobierno cubano cómo atenta contra la familia cuáles son las motivaciones que tiene un cubano para estar 5 años fuera del país y destruir su matrimonio muchas veces cuando llega a Cuba ya el hijo ha caído en la droga 20.000 situaciones a cambio de un televisor pantalla plana o un DVD y arreglar un poquito su casa entonces explicarle por qué los médicos cubanos están sometidos a ese tipo de esclavitud que ganan a veces el 10% de su salario o sea, eso nadie profundiza en eso entonces por un lado la política exterior de los demócratas cubanos tenemos que consolidarla y organizarla para transmitir nuestro mensaje con mayor fuerza eso es una importancia importancia número dos de los clubes todo el mundo dice y además es un hecho que en Cuba es muy difícil organizarse obvio casi imposible cada vez que dos personas, tres se conectan entre ellos hay un chivato o se está escuchando el teléfono te vigilan en la casa te que se yo y no te dejan articularte pero por otro lado la gente no tiene información ahora por qué no se organizan los tres millones y medio de cubanos que ya viven en el mundo libre que tienen internet que tienen todos los medios habidos y por haber y que en Miami hay casi dos millones de personas por qué no ha habido en Miami una marcha de quinientas mil personas exigiendo que baje el precio de los pasaportes para regresar a Cuba o exigiendo que se transformen las leyes aduanales que indignamente tratan a los cubanos que regresan como si fueran enemigos prácticamente entonces no somos sólo los cubanos de adentro los que no hemos sido capaces de organizarnos los cubanos fuera de Cuba tampoco han sido capaces de organizarse no para defenderme a mí sino para defenderse ellos mismos y para defender el derecho de sus familias entonces esta es una segunda importancia de los clubes es un intento serio y responsable de parte nuestra de intentar hacer lo que nadie ha logrado organizar articular a la inmigración cubana como está organizada y está articulada la inmigración dominicana que ya les comentaba la vez anterior que han conquistado incluso presencia parlamentaria congresistas que representan de alguna manera a una diáspora que aporta es el primero o segundo renglón en casi todos nuestros países en el plano económico del PIB sin embargo ese peso económico no está respaldado por un peso político tampoco y yo no estoy hablando de que venga nadie a gobernar a Cuba ni mucho menos porque creo que el gobierno de la isla debe competirle debe ser competencia de los cubanos que están en la isla pero sí creo que la diáspora es parte indisoluble de la nación cubana y que debe estar representada en el parlamento cubano porque tienen sus propios problemas tienen sus propios intereses y la nación como mismo se beneficia de ellos pues así mismo los debe escuchar los debe respetar y los debe cuidar entonces esa es la segunda importancia de los clubes la tercera importancia se habla mucho de que obviamente la gente que está en Cuba está vulnerable lo hemos visto ahora en el caso de Johanna que algunos han seguido que estamos en plena comunicación con ella y demás que ha sido expulsada de su trabajo y eso va a pasar frecuentemente con todos los profesionales que muchos de ellos quieren entrar al movimiento pero nosotros no tenemos una fuente de financiamiento que no sea el aporte de nuestros miembros entonces el hecho de tener organizado estos clubes en el exterior nos puede permitir por ejemplo que un club de República Dominicana apadrine a Somos Más en Jaguay Grande que el club número uno de la Florida apadrine a los de La Habana que en fin crear esos lazos que finalmente pueden contribuir yo diría por ambos lados porque yo por ejemplo en Miami me han resuelto algún problema me han comprado un par de zapatos y que se yo pero también tengo amigos en Miami que me han pedido un montón de pastillas y yo se las llevo y en fin un poco de café unas pastas de maní yo no sé yo nunca veo nuestra relación como algo unidireccional yo veo nuestra relación como cubanos de adentro y cubanos de afuera que podemos conectarnos incluso a nivel de propuestas de negocios a nivel de propuestas económicas a nivel incluso de transmisión de experiencia de ambos lados entonces para poder tener ese abanico de posibilidades lo primero que tenemos que hacer es de verdad organizarnos y los clubes son nuestras embajadas son nuestras embajadas y que persigue también que la gente retome aquello que existía antes en Cuba que eran las tertulias no sé si recuerdan de reunirse en un lugar empezar a conversar la gente ponía y quitaba presidentes en Cuba la revista orígenes de lesama lima y todo eso subieron en los cafés de la Habana la gente conversando hubo muchos ministros y hasta presidentes que se formaron discutiendo de política en esos cafés eso queremos retomarlo dentro de Cuba ya fundamos Canal Café pero queremos también retomarlo en el exilio o en la migración me gusta más decirle para acabar que todo el mundo la gente ha emigrado por diferentes causas sobre todo la política pero retomar eso pero no con el espíritu a veces de caerle a tiro a Castro y de que el Castro asesino hijo de puta y que sí ya todo eso lo sabemos pero me gustaría que esos espacios sirvan para discutir y para conversar sobre las cuestiones actuales discutir cómo es el tema de la ley de inversión extranjera discutir cómo sería una mejor forma de ayudar a las personas que están luchando por el cambio pero hacerlo desde un punto de vista pragmático desprejuiciado con argumentos con elementos y que de ahí salgan ideas nuevas que nos puedan ayudar a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo y a representarlo mejor porque somos más aspiras a representarlos a ustedes también dentro de Cuba que nos paran y a